Ganar o vencer, son pocas las opciones que tiene la selección boliviana de fútbol en la próxima doble fecha de eliminatorias que se va a jugar en el mes de octubre. Iba a clavar matar o ganar, pero como el canal recién está monetizado y toda la cuestión, no quería arriesgar mucho con ese titular en la miniatura del video. Pero me parece bien ganar a Ecuador y vencer a Paraguay. Son las dos cosas que tiene que tratar de hacer la selección boliviana de fútbol si quiere quedar bien varada en este año 2023 de cara a poder clasificarse a la próxima Copa del Mundo del año 2023. En caso se vuelva a perder estos dos partidos, como ya se lo hizo contra Brasil y contra Argentina, ahora en octubre llegas a perder de local contra Ecuador y después en tu visita a Paraguay terminas también perdiendo. Pero créanme que de 12 puntos prácticamente no hacer ninguno estarías de a poquito cavando tu propia sepultura o comprándote vos mismo el propio cajón para que te entierren. Y vas a quedar enterrado y vas a quedar de alguna manera lejos de competencia porque las selecciones, si bien algunas todavía no alzan vuelo y no van a alzar vuelo también en esta próxima doble fecha. La selección boliviana tiende a llegar a llegar a los últimos partidos peor que el arranque. Hay un momento, o por lo menos tiene acostumbrado, que en algún pasaje de las eliminatorias la selección boliviana como que tiene un auge, como que agarra dos o tres partidos al hilo y como que se acomoda. Oco, eso hizo para Qatar 2022. Ahora, eso no significa que también se vaya a repetir en este camino clasificatorio al Mundial del 2026. Es insólita la actuación de la selección boliviana de fútbol, lo que ha mostrado en los anteriores dos partidos, sobre todo frente a la Argentina. Si los jugadores vuelven a salir con esa incapacidad para afrontar partidos de eliminatorias, vaya uno a saber por qué, pero me gustaría saberlo. ¿Cuál es el motivo del por qué no ponen ganas? Obviamente que sería fantástico conocerlo, lamentablemente por ahora no se sabe. Pero si contra Ecuador vuelven a salir con ese entusiasmo que no tiene calificativo, que no se lo puede decir en este canal, es realmente para sacarlos a todos, pero de orilla. De orilla es que se dejen de estar yendo a la selección en nombre de Bolivia y a jugar con esas ganas. Es lo que pienso y es lo que se puede decir en este canal, porque editorializamos. Así que, ¿ustedes qué piensan? Si Bolivia, los jugadores, la selección, vuelve a jugar contra Ecuador similar a lo que hizo contra la Argentina, es para que en definitiva se vayan absolutamente todos. Ojalá que eso no suceda, ojalá que contra la Argentina fue un declive, fue algo raro que sucedió y que ya esté todo en orden para... Si vas a perder, perdé, pero perdés jugando. No pierdas regalándole el partido porque para eso ni te presentás. Hasta ahí. Lo que decíamos al principio, el tema este de ganar o vencer, no le queda otra a la selección. Por ahora se está haciendo lo que se hizo con César Farías en el arranque, perder contra Brasil, perder contra Argentina. El balance es el mismo que el arranque frente a Qatar 2022. No hay mucha diferencia. Lo que se cuestiona aquí es cómo es cómo, cómo se perdió contra Argentina. Absolutamente demostrando nada dentro de la cancha. Es lo que más molestó y lo que más se criticó. Porque, ¿se acuerdan de ese dicho que la selección jugó como nunca y perdió como siempre? Que hubo un momento donde daba como que entusiasmo ver a la selección también. Bueno, eso por ahora con Gustavo Costas no se lo está viendo. Algo estará pasando. No está llegando bien. Vamos a hablar de eso en otro video. Pero es interesante tocarlo también. Que Gustavo Costas nos está conectando conceptualmente y anímicamente con los jugadores para que salgan a jugar partidos decisivos. ¿Qué puede pasar? Pero las opciones aquí para Bolivia frente a Ecuador es prácticamente, desde este punto de vista, es ganarle a Ecuador. Y todos sabemos lo que implica tener esa presión. Y nada más y nada menos que contra Ecuador, que vuelvo a decir, no sé cuántas veces ya lo dije en este canal, que a Ecuador es la selección a la que menos le cuesta jugar en la altura de La Paz. Y después contra Paraguay, que viene de un mal momento, viene con un director técnico nuevo. Veremos qué es lo que se puede hacer de visitante. Que en las pasadas eliminatorias a Paraguay se le logró empatar de visitante. Un punto que obviamente sumó un puntazo que se logra sacar en Paraguay. Así que las opciones aquí son mínimas. Si Bolivia quiere llegar este 2023, porque se van a jugar seis fechas, ya se jugaron dos en septiembre, se van a jugar dos en octubre y se van a jugar dos en noviembre. Si Bolivia quiere afrontar el 2024, que no habrá eliminatorias hasta septiembre, y llegar tranquilo, llegar diciendo, bueno, algo podemos hacer, es empezar desde ya frente a Ecuador y frente a Paraguay a rescatar puntos. No hay más. Es ganar o vencer. Matar o morir. No. Es ganar o vencer. No matar o morir. Porque si vas a matar o morir, vas a terminar muriendo siempre. Como juega la selección así a esta altura, no te da mucha confianza que digamos. Pero la situación y las opciones son esas. De ahí a cómo se vaya a afrontar el partido, cómo lo vaya a plantear Gustavo Costas, cómo vayan a responder los jugadores en la cancha. Ese es otro el tema. Aquí estamos hablando de lo que tiene que pasar para que Bolivia se acomode un poco siquiera en esta tabla de posiciones que está apretada. No se escaparon mucho. Sigue ahí nomás. Pero tampoco es que te vas a dar el ojo de perder porque los jugadores de Bolivia no saben jugar con presión. Y eso es de conocimiento de todos. Cuando Bolivia, para jugar, para clasificar a Qatar 2022, tendría que jugar partidos decisivos frente a Perú y frente a Venezuela, los terminó perdiendo. Los terminó perdiendo. Entonces no se puede dar el ojo a Bolivia de decir en algún momento vamos a reaccionar porque esto no te da mucho tiempo. Este 2023 son 18 puntos que te vas a jugar. Y aquellas elecciones que por lo menos hagan 15 ya están de cabeza en la otra Copa del Mundo. Es así como los grandes Brasil y Argentina se van a meter de cabeza rápido al Mundial del 2026. El problema aquí pasa por la propia selección, por nuestra propia selección que no puede hacer pie, que no puede levantar cabeza, que no genera confiabilidad, que no hace que la gente se identifique. Así que ojalá que eso cambie para esta próxima doble fecha de eliminatorias porque las opciones son mínimas, es ganar o vencer prácticamente en la misma línea para poder acomodarse y poder dar pelea y hacer que de a poquito la gente otra vez se entusiasme porque así como vamos, no vamos a volver nunca a la Copa del Mundo. Como siempre, like arriba, suscríbanse al canal, estamos creciendo, denle like, compartan el video por ahí, comenten también, los leen comentarios y síganme en las redes sociales arroba1kevingallardo en Instagram, TikTok, Twitter con mucho contenido de fútbol por allá. Nos vemos y hasta la próxima. Chau. Chau.